7-0, le metemos 7-0 A ti a este cuadra, le hacemos pila de agujero 7-0, le metemos 7-0 A tía de cuadra, le hacemos pila de agujero Nosotros reventamos caco, ustedes revientan chaleco No me resten los pvp, somos los mejores en esto Me quitaron el mp40 y tengo la dos tiros Si tú me ganes este pvp de una me retiro Tengo sensibilidad, ese mismo mentalidad Y si te subo la mira yo te mando más pa' allá Te compro tu chaleco pero no te pongas fresco El respeto de ti lo merezco Sabes que yo soy tu papá Llegaron los que saben de esto Bájale esa movie que aquí no sea Somos novato, en México tan claro de mí todos los vatos. 7-0, le metemos 7-0, a ti a este cuadra le hacemos pila de agujero. 7-0, le metemos 7-0, a ti a este cuadra le hacemos pila de agujero. Por la pared no saques tu cabezón, tengo la dos bala que te manda por otra dimensión. Ando con tenino, parecen atención, antes de frontear tienes que quitarme el cinturón. Haka 47 con el flow de dragón, o si no le escarco la mordida del tiburón. Soy el canelilla el que le mete sazón, soy la para de Free Fire y el mejor de la región. Ando con LRB, la para del Real G, canelilla con la gente dura de este país. Tienen que mencionarnos cuando se habla de Free, te metemos 7-0 pa' que te vaya feliz. Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas, se aparecen cuatro, esos cuatro se vuelen cajas. Nada más con la recortada este loquito te la maja, donde donde están los gantes, el que le voy a quitar la faja. 7-0, 7-0, de un solo copetazo tu vida se mete a cero, el caco level 2 te lo llenamos de agujero. En el clan de los rogueles somos toditos ruseros. 7-0, 7-0, de un solo copetazo tu vida se mete a cero, el caco level 2 te lo llenamos de agujero. En el clan de los rogueles somos toditos ruseros. Bájale esa movie que aquí no somos novato, en México tan claro de mi todos los patos. El chamaquito que en Free Fire la tiene, me están comparando con M8N, aquí no somos botas, aquí somos tulpenes. Y si quieres frontearla aquí sobran billetes de cienes. A mi me acusan de macro, pero no se lo que es eso, mejor lo aprendí a subir mira. Tu solo revienta chaleco, te meto 7-0, escopeta yo te entierro, si te pasa conmigo la vida te la dejo en cero. Tengo el saco, lo primero, todo pasa yo lo rego, aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego. No te pongas tóxico, porque yo te hago emotes. Yo te meto headshot, y tu dato dos pechos. 7-0, le metemos 7-0, ey, a ti y a tu coro entero, le hacemos pilas de agujeros. Y le metemos 7-0, y le metemos 7-0, y hacemos pilas de agujeros, muere de primero. Demasiado burro compay, ya lo quité, ya lo quité, ya lo quité, ya lo quité, ya lo quité. Y le metemos 7-0, y hacemos pilas de agujeros, muere de primero.